Bienvenidos al episodio 12 de Sabiduría Franciscana. Mi nombre es hermana Michelle Lallier y hoy soy su anfitriona. Tenemos la suerte de tener con nosotros a la hermana franciscana y a mi amiga de toda la vida, la hermana Ruth Lender. Bienvenida, hermana Ruth. Bienvenida, hermana Ruth. Gracias. Es bueno estar aquí. Bien. Llega a nosotros hoy desde Little Falls, Minnesota. Ruth actualmente vive aproximadamente a media hora en automóvil de donde creció en una granja pequeña cerca de Wilmot. Vivía en la granja familiar con sus padres George y Celestine y sus nueve hermanos y hermanas. Luego, en 1980, cuando tenía 25 años, ingresó con las hermanas franciscanas a Little Falls. Más tarde, se graduó con licenciatura en horticultura de NDSU en Fargo, Dakota del Norte. Después de trabajar en la horticultura durante unos años, fue a Nicaragua como misionera durante dos años. Y después de su regreso a Minnesota y a un momento de renovación, comenzó su trabajo en el jardín y el huerto del convento. Ruth, me uní a las hermanas siete años después que tú y hemos sido compañeras en este viaje espiritual desde hace algunos años. Traes tu pasión por una vida de respeto mutuo y compromiso para todos en la familia humana, pero también para la familia más amplia de la creación. Quiero agradecerte por estar hoy con nosotros. Agradezco tu invitación. Y bueno, veamos qué pasa y cómo nos va. Está bien. Entonces, Ruth, ¿puedes contarme un poco más sobre tu crecimiento en tus primeras experiencias familiares y de fe? Sí, crecí en una pequeña granja familiar en el campo y en esta pequeña granja lechera crecí con nueve hermanos y hermanas. Y en realidad, siempre decimos diez porque uno falleció en nacer. Entonces, fuimos once hijos y vivíamos en el campo de verdad. Teníamos un vecino cerca de nosotros, pero nadie más que estuviera realmente cerca. Y crecí en medio de la creación. Eso fue algo interesante. Desde que era bastante pequeña, estuve alrededor de los animales y de la tierra de manera muy íntima. Y yo he estado en tu granja. Es una de esas hermosas granjas rurales de Minnesota con los graneros y las criaturas de todo tipo que existen juntas. Y la gran y vieja casa de campo. Me sentí como en casa cuando llegué a la tuya. Sí, algunas lecciones que se aprenden habiendo crecido en una pequeña granja familiar. Aprendes muy rápido sobre la vida y la muerte porque suceden a tu alrededor todo el tiempo. Tienes la oportunidad de verlo. Mientras, si creces en la ciudad, no lo ves muy fácilmente. Pero en una granja, sí. Ves a los animales nacer y ves a los animales crecer, morir justo delante de ti. Y tienes que lidiar con esos dos grandes misterios. Muy rápidamente como una niña pequeña. Tratando de averiguar qué significa eso. La muerte nunca sonó bien. Nunca se vio bien tampoco. Así que no podría decir que estaba cautivada con eso. O que no lo entendí. Cuando hay vida y luego, de repente, no hay vida, murió, o al menos se fue el cuerpo físico de esa criatura. Sí, yo también crecí en una pequeña granja, mucho más pequeña que la granja de tu familia. Y recuerdo a perros, gatos, ya sabes, un ternero favorito o algo más. Y de repente hay un apego que se rompió debido a la enfermedad o a la muerte. Y realmente fortalece esa capacidad para que comprendamos que existe un ciclo natural de vida y muerte. Sí, y tampoco importa la edad que tenga. Puede tener un día, unas pocas horas. Puede tener 10, 15 años o 20 años o algo así. Pero sí es un gran misterio que se nos permite ver, pero no necesariamente entender. Así es. Entonces, ¿qué hay de la fe en tu hogar? Y a la vez, ¿cómo te llevó finalmente a encontrarte con las hermanas franciscanas en el camino? Bueno, éramos una familia que iba a la iglesia. Así que, fuera lo que fuera, lo que pasaba en la iglesia, lo hacíamos. No importaba si era 40 horas de devoción. Y antes de la misa dominical, había devoción en los sábados por la noche. Era como una preparación para el domingo. Fuimos a todo, además de ir a misa. Y si sucedía algo más en la iglesia, por lo general, estábamos involucrados. Comenzamos a cantar bastantes jóvenes y nos encantó ser parte del coro. Bueno, nos dimas cuenta de que para entrar en el coro de mayores, teníamos que poder cantar en latín. Y entonces, estaba justo en los límites del Vaticano II, donde se estaba produciendo, pero no se estaba del todo allí. Así que, en el tercer grado, con mis hermanos decimos que podíamos cantar en latín y queríamos unirnos al gran coro. Y así lo hicimos. Así es como entré y luego de un año, todo cambió. Todo fue al inglés. Y ya no teníamos que saber latín. Bueno, todavía cantábamos algunas de las viejas canciones en latín. Así que esa fue una iniciación a un caminar más profundo en nuestra fe. Y a la música ha sido parte de mi vida desde entonces de una manera importante porque siempre he usado mi voz y también aprendí a tocar la guitarra y otras formas de celebrar a través de la música. Eso viene directamente de mi primera infancia que me sentí profundamente atraída por la música. Sí. Y cuando pienso en la vida de una granja, hay una cierta armonía o ritmo de musicalidad que va con los ciclos de la naturaleza. Creo que se nutren mutuamente. Sí, sí. Sí, sí. Noté a medida que avanzaba el año que en los meses de invierno hacía frío y más tranquilidad. Y en la finca, después de hacer tus caseres, sí tenías tarea. Hacías tarea, pero siempre había tiempo para hacer el rosario. Así que siempre rezábamos el rosario casi todas las noches. Muchos inviernos, cuando llegábamos el verano, estábamos demasiado ocupados y cansados y los días eran más largos. Entonces, a la nueve en punto, nadie tiene la energía para rezar el rosario. Entonces, usábamos otras formas de oración en ese momento. Pero sí, la oración era muy importante siempre antes de las comidas y siempre cuando rezábamos juntos el rosario a lo que sea. siempre hubo una oportunidad de vivir espiritualmente. Creo que nuestra familia fue muy buena para cumplir con eso. Además, fui a una escuela católica en Gilman, Minnesota, durante los primeros siete años de mi vida escolar. Y ahí fue donde conocí a las hermanas Benedicta de San José, Minnesota. Y es muy interesante porque para el segundo grado ya había decidido qué quería. Estaba parada en los escalones de la iglesia porque ahí es donde estaba el patio de recreo justo al lado de la iglesia. y recuerdo estar parada allí y pensar. Me preguntaba si esas hermanas son realmente felices. Y luego pensé, bueno, simplemente me sentaré a observarlas. y me puse a pensar en ello como una forma de vida en el futuro. Y eso es lo que me puse a hacer. Así que ese fue el otoño de mi segundo año de grado. Y para la primavera, recuerdo que la pregunta volvió a mí y pensé, bueno, si creo que están muy felices, creo que realmente pensaré en ese como una forma de vida en el futuro. Supe que era demasiado joven para hacerlo, pero se me quedó grabado. ¿No es interesante? Una vez que te aseguraste por ti misma de que era una forma de vida saludable y feliz, podías verte en ella. Correcto, sí. Bien, entonces las benedictinas y las franciscanas son dos diferentes carismas o tradiciones dentro de la iglesia católica de cómo vivir una vida religiosa dedicada. Y así creciste tus primeros siete años con las benedictinas. ¿En qué momento conociste a las franciscanas? Bueno, nos enteramos de ellas. Estaban en la ciudad vecina de Foley, pero realmente no las vi hasta que fui a la escuela secundaria y solíamos tener tiempo libre de educación religiosa del colegio. Cada semana podíamos ir a cualquier iglesia para recibirla. Así que fuimos a San Juan y ahí fue donde conocí a una de las hermanas, la hermana Mary Amy, pero luego hubo otras en la escuela. cerraron la escuela Gilman y entonces los niños y las niñas vinieron a Foley y entonces mis hermanas y hermanos menores tenían a las franciscanas en la escuela Foley, en la escuela católica. Fue cuando nos pusimos más en contacto con las franciscanas. Interesante, sí. ¿Y ella era la hermana Mary Amy? Fue coordinadora de educación religiosa para la parroquia de Foley y luego están algunas de las profesoras, por supuesto. Más tarde conocí a la hermana Cleon Reynard porque solía asistir a las reuniones de oración que tenía lugar en Foley a las que no asistía después del colegio. Así que sí. Entonces, comenzaste a tener relaciones con algunas de las hermanas. ¿Qué te movió en tu propio discernimiento o en la selección a donde fuiste llamada? Eran dos buenas formas de vida potenciales, ambas posibilidades con felicidad, ambas contribuciones significativas. ¿Pero qué te llevó más hacia el franciscanismo? franciscana en tu caso. Bueno, realmente no conocía ninguna diferencia entre una hermana franciscana y una benedicta. Nadie me lo había explicado nunca, pero mi hermana mayor, Mary, había decidido ir a visitar a la franciscana en Lidl Falls para ver si querían ser hermana. Y entonces, la seguí. Ella decidió que no lo iba a hacer, pero yo iba a comprobarlo de todos modos, por mi cuenta y ver si estaba bien. Así que fui yo mismo y diría que lo primero que podía decir que realmente me gustaba de Lidl Falls era que había alegría en los edificios. Cuando entré en los edificios, pude sentir la alegría y la paz al mismo tiempo. Eso fue muy atractivo para mi espíritu. Es muy fascinante para mí que nunca pensé en buscar en la guía telefónica. Podría haber encontrado a las benedictinas y haber ido allí primero, pero entendí cómo funciona el Espíritu de Dios porque pensé sin saber que había diferencias bastante grandes en los carismas de las comunidades. Probablemente nunca hubiera vuelto a las benedictinas después de visitarlas. Primero vine a las franciscanas, las visité. Entonces pensé, bueno, esto debería ser justo, debería ir a las benedictas una vez más al menos. Fui allí, pero su espíritu no tocó el mío y de hecho, si no hubiera sabido que había otros carismas, habría renunciado a la vida religiosa porque simplemente no era yo en lo absoluto. Así que pensé que era realmente inteligente que Dios me hubiera enviado a las franciscanas primero, pero me gusta su espíritu, atrajo a mi espíritu. Sí, quizás fue como un alma gemela que encajaras allí. ¿Cómo ha ido tu vida a lo largo de estos años? No sé cuántos años atrás fue. ¿Cómo ha sido impactada tu vida por Francisco y Clara? ¿Hay otros franciscanos de antaño o de la actualidad que han influido en tu vida? Por supuesto, habiendo estado en comunidad tanto tiempo y tomando tantos retiros y cosas por el estilo sobre nuestro estilo de vida franciscano, tiene una manera de difundirse en tu espíritu, en tu cuerpo y alma, lo que significa ser una seguidora de Francisco y Clara. Así que sus vidas, por supuesto, especialmente la de San Francisco, porque no sabíamos mucho sobre Clara. Eso sucedió más tarde. Estaban discutiendo algunos de los textos cuando entré en la comunidad hace 40 años e incluso sobre Francisco habían algunos libros que no habían interpretado. Entonces, esos recién surgían, pero aprender sobre ellos fue a lo largo de mi vida algo muy gratificante y enriquecedor. Es lo que ha dirigido mi vida. Toda mi vida sobre cómo veo a Dios y cómo experimento a Dios a través del mundo creativo. Hace unos 15 años hice un retiro del viaje del alma hacia Dios de San Buenaventura y fue dirigido por los diferentes exponentes. No puedo recordar sus nombres de inmediato, pero nos dieron ese maravilloso retiro y fue como un retiro de nueve días en el viaje del alma hacia Dios que en esencia era la espiritualidad de San Francisco según San Buenaventura. Puede llegar a entender quién era San Francisco. Así es como me ayudo a entender a través de ese libro. Es un libro muy poderoso para mí y creo que una de las partes que más me conmovió fue entender que Dios está con nosotros en nuestro sentido, cómo experimentamos a Dios a través de nuestro sentido, a través de la vida, el oído, el olfato, el gusto. Luego me reía entre dientes. Pensé, oh, lo sabía. Sabes, a veces cuando saboreas algo realmente bueno y dices, Dios mío, acabo de morir y me fui al cielo. Así lo bueno fue, creo que llegaré al cielo y diré, oh, sí, he estado aquí antes. Fue entonces cuando probé ese papá, 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 o vi esta increíble puesta al sol o algo que me puso en un nivel de realidad completamente diferente y pensé, oh, esto es he sabido esto antes. Dios nos da esa experiencia y de lugares celestiales o sentimientos cuando estamos abiertos, supongo, y cuando sentimos esa paz más profunda dentro de la naturaleza, el único sentido para mí que ha sido increíblemente poderoso es el sentido del olfato cuando estoy en la naturaleza y luego algo realmente interesante, dulce o diferente. Digo, oh, estás muy picante esta noche. Dios, oh, me encanta ese olor. Sabes, yo estaba como en acción de gracias. esa es una forma única para ti de cómo fuiste tocada por Dios a través de ese hermoso sentido del olfato. ¿Y cuáles han sido los valores franciscanos que tal vez hayan tocado más específicamente tu vida o moldeado tu forma de vivir? Bueno, definitivamente un llamado muy poderoso ha sido el de caminar entre los pobres y los necesitados en nuestras tierras y alrededor de nosotros sean quienes sean y para mí ese ha sido un llamado fuerte. Soy una persona que se acerca a quienes están discapacitados mental o físicamente, a gente de otras culturas. me han atraído y me les he acercado de una manera que nunca hubiera imaginado. Por ejemplo, a los pueblos Amish absolutamente no tenía ninguna razón para ir hacia ellos porque no hay nada que me conecte con ellos excepto que así es como Dios obra y sabía que debía ser Dios porque nunca hubiera pensado en ello. Ni siquiera hubiera ido entre ellos si no hubiera sido por Liz Miller y su familia y la muerte de su esposo a una edad muy temprana y como me enviaron para ser una de sus ayudantes ayudándola a superar los días y años difíciles desde que murió su esposo. En el momento en que la conocí tenía dos meses de embarazo de su quinto hijo cuando murió el padre y entonces supe que Dios obra de una manera en la que yo no trabajo porque no habría llegado allí de otra manera. no tengo razón para hacerlo entonces sé que así es como trabaja Dios cuando eres guiado inesperadamente por lo general es Dios quien te lleva allí. y eso te ha pasado más de una vez oh sí sí de varias maneras sí así que mencionaste trabajar con personas de otras culturas y Lizzie entre los Emish como una sola y tú y yo habíamos vivido en Nicaragua durante algún tiempo juntas y como que has encontrado otro nicho con los hispanohablantes en el área rural alrededor de Little Falls si sabes no me di cuenta de cómo hay granjas que tienen trabajadores hispanos en el centro de Minnesota y me imagino en toda la nación la agricultura y el trabajo con animales no es algo que haya crecido en nuestra cultura murió con la pérdida de nuestras pequeñas granjas familiares entonces cuando nuestras grandes granjas necesitan trabajadores no pueden encontrarlo en ningún lado nadie está dispuesto bueno muy pocos debería decir están dispuestos a trabajar de esa manera y por eso se han acercado para encontrar personas de origen hispano mexicanos o gente de América Central que estén dispuestos a trabajar en esta granja y lo están son muy buenos trabajadores mi excepción con el pueblo hispano de una manera un poco más profunda ocurrió con nuestra hermana Dana Cita quien estaba entre los pueblos hispanos de diferentes maneras salía a los parques o a las granjas y también trabajó con Long Pride con muchos hispanos de la ciudad un día recibí una llamada de hecho estaba encendiendo las luces a lo largo del borde de la capilla en el convento y ella me dice ¿qué estás haciendo? respondo poniendo luces en la capilla y ella sigue ¿quieres ser testigo de una boda? me quedo como bueno está bien ¿qué boda? ella me dice bueno hay una joven pareja hispana que quiere casarse organizaron su boda hace tres semanas y sus testigos no se presentaron estaba tan desilusionada que no podía casarse pero les dije que llamaría al juez local y conseguí una vacante mañana a la una en punto pero no tiene testigos que puedan ir a esa hora así que les dije que probablemente podría encontrar a otra hermana que viniera y luciera conmigo así es como las dos terminamos siendo testigos de boda y nos hemos mantenido en contacto con ellos desde entonces ya sabes en las granjas es una gran historia sí y están felizmente casados sí sí qué bonito me parece que si miráramos una pieza diferente aquí has estado activa con la tierra sé que en algunos momentos has sido jardinera paisajista cuidadora de un huerto podrías hablar un poco más sobre ese trabajo está bien entonces fui a una misión a Nicaragua con mis hermanas franciscanas y trabajé allí durante dos años cuando regresé el puesto jardinera estaba abierto así que empecé a ayudar allí primero y luego a la hermana Virginia Dickman decidió que estaba lista para dejar su posición después de un año y yo podría tener su cargo pensé bueno está bien ya había ido a la escuela de horticultura así que me gradué en horticultura y entendí un poco la tierra y cómo trabajar con la jardinería y todo eso así que me hice cargo del trabajo como jardinera jefe y poco tiempo después la hermana Leonardo Smith no pudo hacerse cargo del huerto entonces me hice cargo del cuidado del huerto también entonces esta es una historia de una comunidad religiosa de mucho tiempo ¿verdad? tener tanto un gran jardín como un huerto a cargo hubo un par de años cuando estuviste a cargo de todo ¿cierto? con ambos de ellos sí probablemente tres años sí bueno probablemente fueron unos tres años entre el jardín y el huerto a la vez sí nuestra comunidad ha tenido un jardín desde sus inicios porque así es como vivía todo el mundo todos tenían jardines si podías tener un jardín no tenían y dado que nuestra comunidad suministraba alimentos para el hospital el hogar de ancianos la escuela secundaria todo lo que había en nuestro campus tenía que proveer comida entonces tenía jardines enormes en realidad nunca escuché la cantidad de acres pero supongo que serían alrededor de 40 acres de jardín con papas almacenadas para el invierno y enlatados y todo eso para que todos puedan tener suficiente comida así que llegué al final de la larga historia de la jardinería en nuestra comunidad y lo disfruté mucho lo hice durante 23 años y fue un trabajo maravilloso en la jardinería existe una intimidad con la tierra y con Dios simplemente haciendo el trabajo en sí hay una paz y tranquilidad que te da la tierra y ella es tan generosa eso es tan asombroso yo pongo una semilla en el suelo y ella pone 20 frutos en la planta y 50 semillas dentro de cada uno increíble sí ese es un gran ejemplo de la fecundidad de la tierra sí y simplemente muestra quién es Dios un Dios de gran generosidad y gran amor y cuidado por nosotros porque Dios nos da continuamente en abundancia todo lo que podamos necesitar en realidad vaya y por un tiempo hubo un tal vez todavía está sucediendo pero no sé si fue de la granja a la escuela o del jardín a la escuela es una asociación con el distrito escolar y ustedes también ayudaron a que esto se despegara sí en los últimos cuatro años en el jardín o cinco supongo la escuela se acercó al nuevo superintendente Steven Jones porque quería comenzar un proyecto de jardín para la escuela secundaria sentía que sería muy importante que los estudiantes realmente aprendieran sobre la creación a través de la jardinería y entonces el profesor de agricultura en ese momento Dodd Plot traía sus clases periódicamente para ayudarme en el otoño por lo general limpiaba el jardín o lo que sea luego ese otoño cuando comenzó el nuevo superintendente dijo ya sabes que está buscando un lugar para tener un jardín y dije Dios mío estoy dispuesta a hacerlo podemos expandir este y eso fue como un despegue desde allí el superintendente vino y nos apoyó y medimos qué tan grande queríamos tener y despegó y ha sido algo maravilloso porque los estudiantes entraban para almorzar y entonces las hermanas interactuaron con ellos también ya sabes y fue un muy buen buen proyecto conectado con la tierra los estudiantes aprenden todo sobre cómo cultivar un jardín y qué significa eso y luego pueden ver la generosidad de la tierra a través de sus frutos y cosas por el estilo así que creo que hasta donde yo sé ha sido un muy buen proyecto no he estado trabajando con ellos directamente o íntimamente todavía les visito cada semana pregunto si hay algo que sea necesario si puedo ayudarlos con algo o darles información o cosas por el estilo pero sí y sí gracias tienes un gran don Ruth de acompañar a los jóvenes y puedes aceptarlos exactamente donde están ya sea que necesiten apoyo después de algunas malas decisiones que tomaron o traerlos para trabajar como voluntarios en el convento o quienes realmente son contratados creo que por la escuela que es parte de este proyecto entre la finca el jardín y la escuela pero tienes una larga larga historia de aceptar realmente los jóvenes exactamente donde están como lo haces con las personas marginadas llamándolos y aprendiendo de ellos y de ellas hay una gran reciprocidad de la que he sido testigo en ese don que tú tienes una forma de estar en el mundo simplemente digo que la forma de entenderles es simplemente recordar quién eras a su edad cómo era estar en su lugar en cierto modo estás bastante nerviosa y realmente no sabes mucho sobre alguna de esas cosas y no quieres parecer tonta y es posible que tengas muchas preguntas solo para darme cuenta de que yo también estuve allí una vez y que la vida es solo un gran proceso de aprendizaje y si puedes hay que ser lo suficientemente solidaria y cariñosa para acompañarles mientras crecen como personas luego se convierte en una relación mutuamente agradable porque entonces no tienen miedo de preguntarte nada incluso los desafíos personales que están atravesando hablarán de ellos de vez en cuando y es como está bien bueno les daré mi mejor respuesta sí entonces la idea paralela que te haría es que aprendiste de la tierra y estudiaste para apoyar lo que debe suceder para el florecimiento del suelo y las plantas y esa forma de relacionarte con la tierra y la creación se extiende a la parte humana de la creación que necesita ese chico ese adolescente esa persona para prosperar y quieres mantener la vida tú eliges la vida eres un instrumento de vida y lo veo abarcando el rango de la creación humana animal vegetal mineral podríamos decirlo así entonces otra área que me gustaría abrir contigo es que también tienes el don de unir tu vida exterior de actividad y relaciones con tu propia vida interior de oración y lo he visto en un don que tienes de contemplación como mencionaste el escritor místico ya lo dijo el viaje del alma a Dios de San Buenaventura y que alimentó tu espíritu tienes el don de la oración pescas en el hielo sales te sientas en el hielo o en el lago en verano en un bote pero es un don de contemplación también tienes el don de expresar el fruto de tu vida interior a través de la escritura podrías compartirnos algunas de las formas que funcionan para ti y cómo fomentar una vida contemplativa y tal vez incluso compartirnos algo de lo que hayas escrito seguro una cosa que he aprendido a través de mi vida y mi oración principalmente se ha convertido en un tiempo de contemplación no es oración de palabras como muchas oraciones de petición se convierte en un lugar tranquilo para no pensar y creo que para mí así es como Dios puede hablarme cuando no estoy tan ocupada mentalmente con todo lo que pasa aprender a estar callada por dentro para poder realmente escuchar los movimientos de Dios en mí si Dios quiere decirme algo si siempre estoy ocupada en mi mente nunca lo escucharé porque tengo mi propio patrón de pensamientos entonces de alguna manera una tiene que aprender lo difícil de lo que significa ser contemplativa y para mí eso significa no estar totalmente enfocada en tu mente ese movimiento de Dios ocurre cuando podemos estar tranquila dentro y por fuera y sentí que incluso en el retiro eso estaba en la naturaleza y la naturaleza es un lugar que se llama Dios de maneras muy profundas y profundas y desde mis primeros días en el retiro necesitaba alguna forma de expresarme porque hay una explosión de energía dentro de mí y quiere decirme algo quiere escribir algo entonces comencé a probar la poesía para ver si esa sería una forma en que pudiera expresar esa relación interna que ocurre con Dios a través del mundo creativo así que comencé a hacerlo generalmente solo en un retiro pero los últimos cuatro años lo he hecho de manera muy regular y lo que descubrí al escribir es que la poesía es una forma realmente saludable de interactuar contigo mismo y con la tierra te ayuda a entender algunos días en que las cosas se ponen difíciles lo escribes en un poema seguro que se siente mejor lo sacaste o simplemente necesitas expresar lo que estás viviendo en qué parte de tu alma estás siendo como vida y tocada por esta hermosa creación necesitas escribir algo para elogiar lo que estoy viendo y así fue como me moví en la poesía hago eso ahora de forma muy regular incluso tengo que llevar pequeños blocs de notas en mi carro y si tomo el bus pongo un par allí porque puedo agacharme y escribir mis pensamientos lo que me viene a la mente eso es maravilloso bueno ¿tienes algo más que quieras compartir con nosotros hoy? sí bueno el otro día volví a casa por la autopista 27 y había escarcha por todas partes para la gente de otras áreas ¿qué es la escarcha? la escarcha proviene de la niebla humedad en el aire entonces cuando tenemos un gran cambio de temperatura a menudo se empaña por la noche y esa niebla se convierte en lo que parecen copos de nieves en las ramas pegadas a ellas entonces no solo el suelo es blanco sino que todos los árboles los arbustos hasta la última hierba están cubiertas de escarcha hace que el ordinario sea extraordinario como digo una mala hierba vieja y simple era simplemente una mala hierba vieja pero no con las escarcha ahora se ha vuelto exquisita gracias por eso está bien entonces aquí mi poema sobre la escarcha Jack y Jackie Frost volvieron a hacerlo anoche besando todo con su aliento helado y en la mañana todo es blanco lleno de deleite para todos lo que ven hipnotizante es su asombrosa obra de arte que solo se revela completamente a la luz del día como una capa de copos de nieve delicadamente colocada sobre cada una de las creaciones un yo formado de manera única en los inviernos pura sencillez vienes como un artista itinerante de gran renombre colocando cada escama escarchada sobre la multitud totalmente receptiva por temporal que sea tu presencia tu presencia deseada siempre es amada esperada y adorada que regresa rápidamente una vez más gracias esa es una expresión como dijiste de alabanza a Dios por este regalo de la escarcha oh eso fue encantador puedo verte mientras escribes gracias mi sensación Ruth es que la poesía cuenta historias estamos narrando podemos escribir podemos investigar hechos pero de alguna manera la poesía aprovecha la dimensión espiritual o la dimensión del corazón de una manera que el lenguaje de otra forma podría quedarse corto no sé si es de esta tu experiencia pero me parece que hay algo en la poesía si es diferente a simplemente describir sobre algo es permitir una creatividad dentro de las palabras para dar una imagen de un misterio más profundo sobre lo que estás viendo y experimentando bueno gracias por compartir una ventana de eso para nosotros a medida que nos acercamos a una Ruth cercana mientras reflexiona sobre esos tiempos todavía estamos en tiempo de COVID de pandemia en tiempos concretos sociales políticos y eclesiales ¿qué ves que los valores franciscanos o la sabiduría franciscana puede aportar a nuestra vida diaria o a nuestra realidad en este momento? ¿algo que te gustaría añadir al respecto? veo al camino franciscano como un camino lleno de alegría y esperanza hacia Dios incluso en medio de esta oscuridad llamo a este tiempo de pandemia un tiempo de profunda oscuridad en la tierra en toda la tierra no somos solo nosotros los Estados Unidos toda la tierra está experimentando esta oscuridad que ha descendido sobre nosotros a través de un pequeño germen que ni siquiera podemos verlo lo que lo hace más aún aterrador para la gente recientemente tomé una clase sobre Santa Juliana de Nortus y supongo que todavía no es santa pero debería serlo sus escritos son muy muy profundos y están empapados del misterio de Dios y su tiempo fue en una pandemia durante la peste bubónica y ella tenía una postura de siempre buscando la bondad de Dios por fuera y por dentro porque ahí es donde tú no te desesperas y te sientes con esperanza así que debes encontrarte en lo que es hermoso porque Dios es toda bondad y la tierra es toda bondad eso es lo que Dios es Dios nos muestra el ser de Dios a través del mundo creativo en su belleza y en su sencillez en ella en su complejidad solo necesitamos abrir nuestros ojos de nuestros corazones y permitir que nuestras almas experimenten la belleza y su curación ella también nos cura y somos no solo una especie en el planeta hay millones de otras especies de criaturas que han sido creadas por Dios entre nosotros esa es la idea de cuidar y amar la tierra realmente creo que una de las cosas que está sucediendo ahora es que la tierra está gritando para que la escuchemos ella está sufriendo nos hemos vuelto tan destructivos con ella y en la época de Juliana de Norwish esto también estaba sucediendo la gente la tenía tanto miedo a la tierra ellos simplemente empezaron a destruirla en ese momento porque sabes que lo que temes lo destruye y tenemos que alejarnos de ese sistema de creencia de que está bien que hagamos lo que querramos en la tierra que ella es nuestra para ser controlada no tenemos ese derecho a hacer eso las criaturas y las plantas y todo lo demás que está en nosotros también tiene derecho a vivir creo que es necesario la espiritualidad de los nativos americanos quienes no destruyen ni toman sin preguntar nunca hemos pensado en hacer eso pero creo que esa sería una de las mejores formas de dar un paso adelante y preguntarle a la tierra ¿estás bien que limpie este terreno para una nueva casa? ella podría decir que no porque nos dicen que la tierra dice que no a veces no pueden hacer lo que quieren hacer pero no sería algo si nos volviésemos tan íntimos con la tierra que nos preocupamos cada acción que hacemos que pueda ser destructiva cambiaríamos la forma en que lo hacemos o la mejoraríamos para que no seamos tan destructivos sí gracias de alguna manera reúnes algunos de los temas de nuestros tiempos aquí creciste en la tierra en medio de la creación aprendiste sobre la vida y la muerte descubriste la música una forma de vida religiosa que ha nutrido tu espíritu descubriste otras culturas y generaciones encontraste un hogar realmente con el don de Dios de la creación y sus múltiples expresiones y luego diste expresión a tu propia vida interior a través de la poesía en particular y el canto las artes que da voz al misterio de Dios con nosotros y con tus comentarios finales aquí realmente exhortamos a cuidar la tierra cuidar las especies veo que que surge de un tejido consistente en tu vida y realmente quiero agradecerte por entregar tu vida a estos hermosos valores de los que estamos cortos de alguna manera en el mundo en este momento son formas de seguir creciendo en nuestro entendimiento pero creo que ahora tenemos un periodo más corto tenemos que iluminarnos o despertarnos bastante rápido a lo que está sucediendo en la tierra para que podamos cambiar la dirección en la que la estamos lastimando tanto como señalaste anteriormente estamos realmente invitados a ver y mirar con los ojos a ver la belleza de la bondad es decir en la creación en otras personas bueno realmente quiero agradecerte Ruth por estar hoy en el podcast por compartir con nosotros tu vida que ha estado y sigue arraigada profundamente en el suelo de la tierra y en la libertad de espíritu para expendirse realmente incluso hasta la amplitud de la creación ha sido un regalo estar contigo y oro rezo para que seas abundantemente bendecida mientras continúas caminando con tus hermanas y hermanos de toda la creación gracias muchas gracias por invitarme y permitirme compartir estas pocas ideas a lo largo de mi vida y espero que hayan sido de ayuda y le hayan dado a la gente algo de inspiración durante estos días y momentos amén gracias y Dios te bendiga adiós y a ti también adiós gracias por sintonizarnos hoy les invito a volver al siguiente episodio cuando entrevistaré a Sean Howard profesor de la escuela de teología Sean es un amigo que une la tradición benedictina y franciscana en su misma persona no querrás perderte esta dinámica conversación hasta la próxima queridos oyentes sean bendecidos con paz y todo bien may you listeners be blessed with peace and all good y todo bien a ti a ti a ti a ti Gracias por ver el video.